Nos vamos a San Martín, el querido San Martín, una de las grandes fábricas del país. San Martín ha sido siempre eso, una gran fábrica del país, por las industrias que tuvo, que tiene, que mantuvo todavía, y por su gente. Y justamente una propuesta para mí impresionante de Mauricio D'Alessandro, el candidato a intendente de San Martín de Junto por el Cambio, es que la intendencia, como ahora lo digo, que la intendencia se considere particular damnificado y represente a los ciudadanos de San Martín asolados por la droga. Mauricio, buenos días, Ignacio Riverón saluda, ¿cómo estás? Hola Ignacio, buenos días, es un gusto hablar con vos. Bueno, yo me imagino cuando escuchabas a Lalo, un poco la matanza, un poco se reflejan ustedes, ¿no? Estos grandes partidos de la provincia. Lo escuchaba a Lalo con interés, porque pensaba que ese señor que estaba hablando en día 14 va a tener más votos él solo que los votos de toda la mitad de la provincia de la Argentina, y probablemente muchos más votos él solo que la gran mayoría de los intendentes de los 135 partidos de la provincia. Estamos hablando con un dirigente que a veces uno considera aquellos que pelean en distritos como la matanza. Uno los equipara a candidatos intendentes, pero estamos hablando de candidatos que no solo se juegan la vida en un distrito como ellos, sino que tienen una trascendencia nacional, ¿no? Me llamaba la atención eso. No sé cuántos votos va a sacar, pero es una persona que tiene que rondarnos 500.000 votos, 600.000 votos. O sea, es un número impresionante. Es impactante, es impactante. Y han logrado lo que ellos buscaban, que si ya la mataban. Es un leading case. Y a mí me impresiona mucho tu propuesta, entre tantas. Todos conocemos lo que somos nacidos y cuidados en la ciudad. Los porteños, a pesar de Yariora, no somos ningunos pituquitos. Yo soy de Barraca, ¿sí? Pero conozco muy bien San Martín. Vos tenés la capital, tenés Vicente López, que se ha trabajado tan bien. San Martín está ahí, es un gran distrito en la provincia de Buenos Aires. Lo que vos estás proponiendo es muy revolucionario, porque es tomar una desesperación del habitante de San Martín como partido y representarlo con los abogados y con el Ministerio Público ante el tema de la amenaza del narco de San Martín, Mauricio. Son hechos pequeños, Ignacio, que son los que creo que mejoran la vida del ciudadano a nivel municipal. La persona que vota el intendente vota el traimento a la mañana, vota la seguridad, la lamparita, vota cosas que le cambian la vida, porque las grandes cosas están un poco lejos del ciudadano común. Y el tema del narcotráfico y las causas penales que se suscitan como consecuencia de ello, generan en el ciudadano una gran decepción. ¿Por qué? Porque vos vas a la policía y te jugás la vida, denunciás un bánker que está a una cuadra de tu casa. Sabés que al otro día podés ligarte a la balastera en el frente y después que hiciste la denuncia no sabés nada. Al contrario, sospechás que la policía no te va a dar curso a tu denuncia, sospechás que le van a avisar a los narcos, sospechás que la policía no se va a ocupar. Y como no tenés plata, ya fuiste y hiciste la denuncia. Vivís en un barrio carenciado, porque los bánkers no están en los grandes lugares donde vive la gente de dinero. Los bánkers justamente se establecen en los lugares donde hay abandono, donde hay basura tirada, donde la vida no vale nada. Y ahí van los pituitos a buscar la droga, ¿no? Pero no... La persona que vive en un barrio carenciado sufre la peor de las inseguridades. Y a veces uno tiende a creer que la inseguridad es que te roben un Rolex en reconecta. La inseguridad está en esa gente que toda la mañana sale a trabajar y el país no la tiene que ingerir a la parada y esperar el colectivo con ella. Y no es un hombre armado en un auto blindado. Va caminando a la espera de que ninguna bandita que pase en una moto, de dos pibes sin tasco, le roben a su mujer o le toquen la cola a la hija. Entonces, esa es la inseguridad. Y lo que necesita ese ciudadano es que alguien tome esa causa, agarre su denuncia, ponga el lombo, porque es un funcionario público que está acostumbrado y quiere hacer eso, y se dedica a seguir la causa. Por eso es el hecho de asumir el rol de que el ciudadano particular del municipio, va a ser seguramente que los ciudadanos puedan conocer con transparencia qué pasa en las causas y qué pasó por el avance de las mismas. Por eso me parece importante esto. Una cosa bastante simple porque... Perdón, creo que lo voy a hablar. En San Martín, este año, hubo siete causas de narcotráfico ahora. O sea, no es que hay cuatro millones de causas de narcotráfico. Hay muy pocas y se ven frustradas muchas veces porque nadie les presta atención, porque nadie las sigue, porque no hay interés o porque nadie va a aportarnos los datos. Se hace la denuncia o la denuncia. Existe un banker, la justicia la recibe dos meses después, alguien les avisa a los narcotraficantes que van a un acerramiento o el mismo barrio ya lo empieza a sentir y cuando llega la policía no hay nada. Si vos tenés un funcionario municipal al cual poder recurrir, ese funcionario va a tomar fotos, va a conseguir pruebas, las va a aportar en el expediente, va a ir al juzgado a decirle al fiscal o a su señoría que se apure con una causa que está demorada y va a haber unos ojos que controle la acción al judicial. Por lo tanto, me parece que va a ser detenido. El Estado tiene músculo, Mauricio, tiene músculo. Eso, ¿cómo? Te dije, Intendente, ¿en cuánto haces eso? ¿Tomás esa iniciativa de representar al particular damnificado? Acá en Argentina no hay clase de acción, acción de clase, son cada una de las diferentes denuncias. ¿Lo podés hacer rápido o ponerte al frente de la denuncia? Yo pienso crear, inmediatamente que asuma, pienso crear dentro de la Secretaría de Seguridad una especializada en narcotráfico. Y además, lo pienso hacer el otro día, pienso destinar a los abogados que hay en la plantilla municipal. La plantilla municipal de San Martín tiene casi 10.000 personas. Voy a detectar los ñoquis, a los ñoquis los vete a la patada, porque en definitiva, por cada ñoqui que paga el municipio es el policía menos en la calle. Es una inmoralidad y no lo vamos a permitir. Lo primero que voy a hacer es crear esta oficina y le voy a dar las funciones inmediatamente. Y el segundo paso que prometí tiene que ver con algo que hizo Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, de Colombia, para bajar la tasa de homicidios dolosos de 381.000 habitantes por año a menos de 20, que es gobernar con dos pantallas. Una pantalla destinada a saber el delito que fue real. Y otra pantalla destinada a saber la decepción escolar. Lo que hace es medirla con inteligencia artificial. Seis meses antes de que un chico abandone el colegio, las herramientas de inteligencia artificial se lo cantan solos. Eso como el chap y gente peque, que a todos los tiene sorprendidos. Impresionante lo que me contás. Es impresionante. No sabía que se puede hacer esto, que se puede prever una situación tan dramática. Y sí, porque cargar los datos de las faltas que están teniendo, la frecuencia de las faltas, el tema de las notas y algunas cuestiones vinculadas al comportamiento que hacen, vos te decís que ese chico seis meses antes de que deserte, ya sabés lo que va a pasar. Hay que ir a buscarlo. Hay que ir a buscar a esa familia y hay que resolver ese tema. Porque yo creo, y creo que cualquier persona de bien también, la decepción escolar y el delito va de la mano. Un pibe que... Totalmente. Mauricio, estamos hablando con Mauricio D'Alessandro, precandidato al presidente de San Martín, junto por el cambio. Mauricio, faltan ocho días para el 13, antes vendrá la reflexión previa al 13, que es tan particular, los que votamos en el 83, sabemos que son horas muy reflexivas, de mucho silencio, pero muchos pensamos, San Martín vos también vas a tener muchos votos porque es muy poderoso San Martín. ¿Cómo imaginas estos últimos días? Y lo importante, el 14, porque el desafío es que se basa aquí Ciudad de la Plata, que se basa el Gobierno Nacional, que cambie a esta gente, y cambiar también la tendencia de San Martín. ¿Cómo imaginas estos días previos al 13 y el 14 de la mañana? La realidad, en este momento estoy yendo a correr las ferias, tengo actividad hoy y mañana, refusa el San Martín, así que no tengo mucho tiempo para pensar en otra cosa que trabajar y trabajar, conocer lo que opinan los vecinos. Lo que imagino es lo mismo que dijo Lalo. Me imagino con un alto caudal de votos y seguramente colaborando con el que ganó dentro del espacio o convocando a los que perdieron en el caso de que se hayan más votado. Las encuestas nos colocan en una muy buena posición y la verdad es que hace dos años, yo no empecé a recorrer el distrito intensamente con esta campaña, sino que lo vengo haciendo desde el 2021, el 2022, que resolví realizar actividad política en el distrito y lo vengo haciendo todos los días, todas las semanas. Así que tengo una gran actividad y mil ideas que me calaron la cabeza porque creo, como vos lo dijiste, que es bastante simple cambiar el curso de las cosas si uno le pone pasión y si uno cambia algunas cuestiones que han ido socavando la moral argentina, ¿no? Porque San Martín, como dijiste, tenés que comprar guisería, guisería roja, querés comprar vestimiento, tenés que ir a Tarquini, querés comprar muebles, tenés que ir a Ibé, las alfombras de Toto son más grandes. Todos los productos que usás todos los días en tu casa o en la vida real, salen de San Martín, la primera, la capital de la industria, la capital de las pymes, el lugar donde el 12% del producto de la provincia de Buenos Aires se genera. Está en el ADN, ¿no, Mauricio? Está en el ADN el nacimiento de San Martín. Así es, así es. Entonces, y dijiste algo, por ejemplo, porque yo recatando cosas, me gusta escuchar con atención las personas cuando hablan y vos dijiste algo recién, comparaste con Vicente López. Claro, los que te rodean, claro. Nosotros somos los pituquitos de la capital, pero la gente... Nosotros somos San Martín, es vecino de San Isidro, de Vicente López, de Cava, de San Miguel y de 3 de febrero. En los 5 distritos hay mejor seguridad que en San Martín. ¿Qué hicimos más nosotros? Que además tenemos mucho más industria que todos ellos y tuvimos las manchas de Argentina en 1930, mucho antes que todos los demás partidos, para merecernos esta inseguridad. Además de que somos el vasolero de todos, porque tenemos el canso, ¿no? Pero digo, ¿por qué San Martín tiene que tener peor seguridad, peor salud que San Isidro, que nosotros no se ponen a la clase Zarratea? No hay ninguna razón para que eso ocurra, Ignacio. Salvo decenas de años de gobiernos sin distinción política, ni siquiera con política. Que se han ido equivocando y mirando para otro lado con la inseguridad, mirando para otro lado con la basura, mirando para otro lado con el desorden. Ha sido un error de los gobiernos, porque si no, nuestros vecinos no estarían mucho mejor. Y respecto de que hay que echar a Kicillof y a Kicillof, yo creo que sí, la única razón, casi no hay que argumentar, hay que ir como ayer, al vasolero a cielo abierto, a Ligaranzón, desde el mejor colegio de San Martín. Qué horror, qué horror, te espanto. Exactamente, el colegio universitario de la Kicillof y al lado de la montaña de la basura. Esa realidad es la que hay que cambiar. Por eso, a veces le pijerimos en fuerza en explicar cosas. Y hablemos de los índices de inflación, porque eso lo vemos todos los días. Pero, solo hay que mirar... No, pero ojo, porque se te va a enojar el ministro candidato, porque se enojó con los... Se te va a enojar masita, si hablas de inflación. Ojo, mirá que se enoja. Sergio de San Martín, y yo tengo respeto por Sergio, porque creo que agarró una papa caliente que nadie quería agarrar. Pero eso no cambia el desastre económico que hicieron en estos cuatro años. Y los errores que cometen día a día generan proliferación de dólares. Un dólar para esto, un dólar para el otro. No se puede creer. Inmediatamente, yo como abogado lo veo, aparecen decenas de tipos que se aprovechan de esa situación que aprovechan del dólar, de las brechas, encuentran espacios para el fraude, y terminan... Uno a veces no se resignó ese propio gobierno el que genera todos estos dólares para que la gente pueda robar al Estado y utilizar... Claro, si vos tenés un dólar de 270... Claro, se hacen el rulo, se hacen el rulo, pero escúchame, si en la semana echaron mano al oro. Nadie había echado mano al oro. ¿Echaron mano al oro? Claro, es así. Es exactamente como decimos. Y eso es permanente, ¿no? Y si no hay complicidad de los gobiernos, es raro entender por qué generas toda esa cantidad de dólares que el único que beneficia es a gente que está al lado de la aduana o al lado de los gobiernos. Se descubren rápidamente estos recovecos y se acaban ventajas. Mauricio, ¿hacés cierre en San Martín estos días que quedan? ¿Hay un cierre como tal? Ayer estuve con Santini, que vino a visitarnos, y San Martín es un distrito que convoca. Ha habido Julio Garro, Pablo Petreca, Ramiro Tallerferro, un montón de gente de la selección y de la provincia de Buenos Aires y se estuvo hablando de algo que tengo prohibido decir, pero creo que no va a ser un cierre al estilo, un acto de cierre, sino que es alguna idea novedosa. 24 horas de extensión. Como si fuera cuando éramos chicos, ¿te acordás que venía un tipo y bailaba tango 78 horas? Sí, por supuesto, claro. Las 80 horas del mes, son todas las récordes. Sí, 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 sí. Encabezado por Santini en la prenda. Mauricio, contá con nosotros, en la semana te voy a llamar, a la mañana temprano, si te da la gente, les a atendernos. San Martín está muy cerca, al corazón de todos nosotros, porque siempre lo hemos vivido, por los colonos, por lo que hicieron grande San Martín y a los partidos. Y Pancho 46. Y Pancho 46. Mamma mía, mamma mía. Se me hace agua la boca. Mauricio, un fuerte abrazo, buen fin de semana, mucho trabajo en San Martín, y cuenten con nosotros a full. Muchas gracias Ignacio, buenos días. Gracias, el doctor Mauricio D'Alessandro, precandidato intendente de la poderosa San Martín. Gracias.